Hola que tal, este fin de semana se jugará la fase 2 de la etapa provincial de la Copa Perú en Arequipa Son 10 partidos y te contamos nuestras predicciones León Club, Alcidas Carrión, FBS Aurora, Los Ángeles, Deportivo de los Tigres, Atlético Arequipa, Esportivo Huracán, Atlético Juventud, San José y Unión Arequipa serían los clasificados Llave A, Erling Boys de Sachaca vs León Club de Cerro Colorado Le voy a ir al León Club por tener mejor desempeño en la fase de grupos Llave B, Juventud Unida, representante de Hunter frente Alcides Carrión de Bustamante y Rivero Alcides tiene su arco en cero de la fase de grupos, creo que pasa Alcides Llave C, FBS Aurora vs Palmeiras de la Joya, Los Ángeles llegan con puntaje perfecto y para mi son los favoritos en esta eliminatoria Llave D, Sporting Cristal de Uchumayo frente a Deportivo Los Ángeles de Caima, en esta serie creo que clasificará a Los Ángeles Llave E, Deportivo Los Tigres de Caima vs Parish de Tiabaya, los caimeños sumaron puntaje perfecto y son los favoritos para esta llave Llave F, Atlético Arequipa de Cerro Colorado contra Juvenil Bellapampa de Socavaya, por su desempeño en la fase de grupos, creo que clasifica Atlético Llave G, Sporting Tabaco de Socavaya vs Esportivo Huracán, el favorito para esta serie es el conjunto de La Pampilla Llave H, Atlético Juventud de Uchumayo frente a El Parral de Vítor, una serie pareja, ambos lideraron sus grupos, pero le voy a ir a los de Uchumayo Llave I, Deportivo San José contra Strangers de Sachaca, por su cuota goleadora mostrada en la fase de grupos, San Pepe creo que va a clasificar Llave J, Unión Arequipa de Miraflores rivaliza con Barcelona de Selva Alegre, avanza en esta serie Unión Arequipa